Llanovideos.com, apoyando lo nuestro. Esta es la canción sincera, guardada en mi corazón, por mucho tiempo mi amor, que costó mucho en salir. Contiene de mi vivir, todas las cosas contigo, mi esperanza, mi cariño, mi presente y porvenir. Esta es la canción sincera, guardada en mi corazón, por mucho tiempo mi amor, que costó mucho en salir. Contiene de mi vivir, todas las cosas contigo, mi esperanza, mi cariño, mi presente y porvenir. Oye cariño, recibe esta humilde flor, humilde flor en prueba de lo que siento. Cariño lindo, resume mis sentimientos, mis sentimientos en premio de tanto amor. Este pasaje ya está arrimado, mujer, oye mujer, en el alma de los dos, este pasaje es solo nosotros y Dios, mi negra linda lo podemos entender. ¡Gracias! Música Perdón, te vengo a pedir, por haber tardado tanto, prendado de tus encantos, se había dormido el pincel. Y hoy que vuelve a renacer el sol de la realidad, tranquila la tempestad, el alma vuelve al nivel. Cariño lindo, por ti es mi copla sentida, copla sentida, de mi pecho enamorado. Cariño lindo, si hoy soy un afortunado, afortunado porque llegaste a mi vida. Mi negra linda, de mí no esperes engaño, es limpio y puro el amor que yo te doy. Mi negra linda, si hoy sé lo mucho que soy, mucho que soy, por lo mucho que te amo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!